Ahí estamos dando problemas A ver, no sé quién empezaba, creo que ha sido Ivancito Guti El que empieza Pues ahí está Ivancuti Eh, no sé El fichaje de Apopayino De haber costado caro, es unas estrellas emergentes Al final hay que Hay que poner ahí la pasta, igual que el Real Madrid Ha puesto la pasta por el fichaje Del verano, el Vegapito ¿Qué tal? Aquí viene Nirdamo a ayudar con el Casteo, bueno Doble fichaje aquí, a Apopay God Lo han fichado Sí, han fichado a Apopay God Y a... Y nosotros a Vegapito Bueno, vosotros, yo soy de Adleti Tú Vegapito no eres el último Último de la cadena Apopay goy a Wolf Como siempre Y nosotros hemos fichado a Pegapatch Pegapatch, pero entra en la sala Métete, busca la sala De cuál es la consola que está puesta La Madrid FGC Y buscas con contraseña 1-1-1 Y ya está Y no hay mucho más que hablar Sí, cuatro unos y chao Eso es Y bueno, ahí con el... Con la skin del hermano Jill, del hermano roto Del hermano baneado Brutal Mola bastante, la verdad Pero si fuera Jill Esto se acaba rápido Te hacía el super ese Que se cura toda la vida O el que te mata entero Y listo Cuidado Cuidado que el Capitán viene fuerte Sí, el Capitán Nos está ahí calentando Con Deimos Y viene fuerte ahí Siempre con los jugadores de Madrid FGC Pero cuidado Que Ivancito Guti ya Le está metiendo bastante caña Vamos a ver si el Capitán Reacciona con el Trigger 1 ahí Ya sabéis Que el 2 no se termina de adaptar bien a él Se acaba tirando flautas Y perdiendo por ello Así que Le va mejor este Trigger Y le va a meter contra la esquina A ver si viene la comeback Le pilla tocando Crash Counter Le tira el cabezazo Que bien castigado por parte de Wacer Vamos a ver Señor Deimos Y le tira al borde de la estuna Y está Tom ¿No? Se queda un poke Y le Oh, que buena Pero se cubre muy bien Ivancito Guti Vamos a ver la vida Están los dos a un poke Ahora le toca cubrirse Tenía V Reversal No lo ha gastado Exacto Y se lo lleva Ivancito Guti Bueno Ha empezado flojo Pero casi remonta Hasta luego Y le intenta meter el Cash Counter Uh, el Tackle Vamos a ver ahora Intentando aquí Los dos metiéndose vida Wacer ahí Con los poke sueltos Ganando bastante Se pone negrito El Jill Bueno, ahora Unien Pero Jill Y te va a intentar Meter el daño Muy bien Wacer con mucha paciencia Intentando tocar los poke El Real Madrid Quiere mostrar orgullo Y quiere ganar Sin la Sin que salga el fichaje Claro Para demostrar que no ganáis Por el fichaje Si La nuestra intención Es que no llegue a salir De la paz Exacto Para que nadie diga Lo que es raro Así igual que la gana Exacto Pero es lo que digo Pero aparte Puede perder El FT1 Claro El FT1 Al final Es más fácil perder Ahí que le ha pillado El Panzer Y se lleva El 1-1 La Capitanía Claro No se la ha quitado nadie Es hasta ahí No, no, no La Capitanía Es la que es Vamos a ver Las bolitas Los dos tirando Intentando Vamos a ver Los dos tirando Los enfoques Le da el counter Ahí El Throwscape Intenta zonearle Con el hielo Pero las cagarrutas Poco valen Contra el zoneo De Yurien Uh, la ha pillado Ahí tocando En counter Está saltando Se cubre bien Ahí sobre el head Pero no le vende Intenta castigar ese calzazo Pero no consigue Le va a meter contra la esquina Vamos a ver Aquí que hay Muy bien Ahí la ha pillado Y va a ir a agarrar Yo creo Le hace el daño Vamos a ver el reset Y que bien La que intenta siempre Y Wanzer Pero no la ha pillado Se lo sabe Ivancito Se ha defendido muy bien Tiene ya trigger Así que cuidado Que en cualquier momento Lo puede activar Uh, pero ya tiene Mucha ventaja vida Ivancito Guti Uh, casi le da el poke Tirando al aire Intentando pescar A ver si saltaba Ahí va Alex Se pone negrito Cuidadito Que en cualquier momento Viene ahí un tackle Y se va Esto Atención Bien ahí el poke Por favor La ha pillado No pasa nada Captain Wanzer Oh, ni ni No diciendo Ni con dos vegapitos Salís del loto No Lagueado Dice por aquí Wanzer Todo el mundo Al final Al final Todo el mundo Que pierda Va a decir Que es por el lag Ah, vale Simplemente ha ido mal El último round ¿Iba el laggy? Está bien Es la excusa de moda Todo el mundo Pierde por el lag Yo también Yo offline Soy un dios Y todas las que he jugado Ha sido por Claramente lag No, hombre A ver, es verdad Que el netcode De este juego Es una mierda Y un torneo online Por eso ya De las finales En presencial Porque online No es justo Las dos primeras Se han ido bien Pero en el segundo round Ya ha empezado Un poquillo tal Y el tercero Ha activado el porno Venga, Pito Bájate En la mira Grandmaster Tú, el moradito ese En la mira Así que tira para abajo Y el monitor Es verdad El monitor No, es un Zowie No puede dar lag Eso no Pero esa es la excusa offline No necesito llorar Porque tengo aquí un carrito Llamado Vegapito Es verdad ¿Para qué voy a llorar? Espérate que no No lo ha liado el Vegapito Y no gano ahora Hombre, confiamos en Vegapito Confiamos en Vegapito Vamos a ver cómo viene De la G-Infinity El fucking Cody Acaban de poner al Cody Oh, parece ser que han puesto El trailer del Cody Y Tarso contento Porque está esperando ahí Al Cody Eso parece A ver Voy a abrir No, no creo Tiene que ser una troleada Eh Nada, todavía no No está Nada, nada, nada Nada, nada Simplemente han puesto Si Igual rompen este De que lo anunciaran pronto Rompiendo un muro Sí Este fin del Condor Breaker Puede que lo anuncien ahí Un torneo muy importante Ahí al final de De America Y bueno Va a ir el señor Dirdamo A intentar solucionar esto Y demostrar que no Si ganan No será por Vegapito Que el Real Madrid Tiene más gente ahí Vamos a ver Le mete ahí Bien En la Uff Muy buena Casi muy bien Ahí Se aprendió eso bien La distancia justa Para castigar a los Jados Guille Al Urien Al final como hay 200 Urien No pues Te toca aprenderte el matchup O por el mar Vamos a ver Cuidadito Que bien ahí De nuevo Guille que ya va a sacar media vida Jugando muy defensivo Por fin Por fin Y le está funcionando bien Ahí viene ahora Ahora es cuando se pone agresivo No Bien Con calma sí Se pone ahí Ya, ya, ya Vamos a ver Vamos a ver Activa Bien ahí Lo voy a reversar Por parte Lo he leído Sí, completamente Pero ya tiene mucha ventaja De vida Guille Uh, no la ha cazado De milagro Pero cuidado Que viene otra vez El agarre Y el Urien Te saca la vida De nada Que bien ahí Ahora el mancito Guti Levantándole Le va a llevar Contra esquina Vamos a ver Y va a activar ahí Pero no Pues sigue a hacer nada Con la acción En esta primera bola Vamos a ver Con la segunda Oh, ha ido a agarrar Pero se ha tirado El tackle El ex Y se le fue Bueno Está iriendo Me da con el culo Al final ¿Qué pasa? Todo el mundo Está descargando porno Ahora Al principio No yo sé Lleva tanto De internet Eh Va mal Que la sea Y no se ve Ya está O sea Que yo no digo Que se preocupa Porque yo sé Que el señor Iván A ver No Si es la movida Desde el Neskodo Que es una basura Y van mal Cuando no tiene que ir mal O sea No es cosa De la conexión De la gente Eso es verdad Hombre Alguno puede que sí Pero que la mayoría Es cosa de que A veces Da problemas también Con el juego cruzado ¿No? Tiene movida Todo el rato Porque Round Sí es perfecto Y otro Eso es Es lo que hace Y bueno Vamos a ver Ahí cuidadito Vamos a ver Ahí zoneándole Ivancito Guti Que de momento Tiene ventaja de vida Pero Guille intenta Liarla Vamos a ver Uy La reta arriba Desde Desde Estados Unidos Nos dice ahí Está muy bien arriba Pero no No podemos cancelar Hombre dirá después Claro No sé No Alguien a jugar Antes estaba diciendo Tars Que le iba mejor Con arriba Que con los planarios No sé cómo irá Desde Estados Unidos En el asunto Genji juega mucho Al 3S Con americanos Y no le suele ir mal De todo Según él Es un juego Que va bien Sí Pero claro El next code del 3S Es muy bueno Y el otro es una mierda Dice que ha estado probando Que le va bien Only Pues hombre Arriba si lo puede fichar Pero creo que no podía Venir al Sonic Boom Y se lo lleva A que va Pues bueno Va a salir la estrella Emergente El hombre de morado El Vegapito El gran master Que ha fichado El Madrid FGC Para intentar remontar La clasificación A ver que tal funciona Jeje Pero va como el culo La verdad Va como el puto culo Por eso están ya Las finales Offline Que es lo que decimos Al final de verdad Que las jornadas Quedan un poco ahí Sabor agridulce Porque no se juega igual Y es un poco Turbio Bueno A poca No se juega súper diamante Como está el chaval De 16 años Está ahí La futura estrella Y ahí va a ir Vegapatch A ver si se hace El OCV No, no se Si es el Somos nosotros Es el Pero va No va A ver Simplemente el Nesco No tiene por qué ser De uno Exacto No se lo Desde luego No va bien la partida Si parece Lo dicho Intentaremos sacar Como podamos Estas jornadas Con el menor Last posible Y luego A decidirlo Todo por winners En el En el offline Que hemos decidido eso Todo por winners Por el tema de que Como está habiendo Bastante problemas Con eso Sea más justo Así Mínimo Tendréis dos oportunidades Si el CD A lo mejor No sale del todo Podéis rematar por losers Si no ganáis en winners Y Va a ir Vegapito Con su Funk No va a hacer Ningún experimento De sacar nada Bueno Ahora que Sufran el lag del funk A ver si es tan gracioso Y vamos a ver aquí Cuidadito Vegapatch ya sacando medida Pero cuidado Que Ivancito Guti Le tiene ya contra la esquina Viene ese throw Por parte de Vegapatch Aquí tenemos La estrella española El rookie De la G-Infinity Con su Chechere moradita Echándola Vamos a ver Bolita, bolita Viene ahí entrando Uy Ha ido a hacer el agarre No puede Es la cora A ver que va un poco raro No somos La verdad es que pasan cosas raras Pero bueno Están pasando todo el combate La noche Throw escape Vamos a ver Uff Intentándolo ahí V-reversal Le va a meter contra la esquina Pero Ivancito Guti Que le salta Cuidado que le tiene bastante De taja vida Se va ahí con el dash X Pero le va a meter con el Tackle contra el Vuelo Pero ahí activa Vegapito Ahí los manguitos De la playa Vamos a ver que puede hacer con ellos Ahí le mejora sus especiales Y ese V-trigger 2 Le va a meter contra la esquina A ver que intenta No se está tocando Ninguna frame trap Uy Le intenta hacer el agarre Que bien ahí se paga Por parte de Ivancito Guti Le va a meter con el counter Pues cuidado que puede venir aquí La sorpresa Y se lleva Ivancito Guti El primer round Madre mía El fichaje estrella Fraudeando Es una maldición Es el equipo Da igual quien juegue Podría jugar aquí Goichi Tokido Y todo Que iban a perder Es increíble Vamos a ver Vegapatch Intentando remontar Dice No, no, no Ha sido el primer round Está frío ¡Hala! El barrido en la boca ¡Qué frío! Esto está perdido Esto está perdido Ahí vamos a ver Ivancito Guti Que dice Mira Te voy a demostrar La jerarquía patrieña Pero ahora está Vegapatch mejor Vamos a ver Poniendo todo el humo en la boca Se lo come Otra vez humitos Ahí para todos Las bolitas No puede tocar ahí ¡Uh! Le hace la típica frame Tens de Vegapatch Y le va a hacer el Stump No, no Vamos a ver Otra vez ahí No puede tocar Vegapatch o Glisset Vegapatch ya Se ha puesto a un fire Ha dicho Mira déjate Como pierda Contra Ivancito Guti El retrato Es severo Vamos a ver ¡Uh! Pero cuidado que Ivancito Guti Todavía no ha dicho Su última palabra en este round La quiere defender Aunque lo tenga muy difícil Y se lo va a llevar Con el cross up Ahí ha retrasado un poco El golpe Vegapito ahí Intentando hacer el carro Vamos a ver La remactada Porque luego le quedarían El nuevo Joven Mesetario Y ¿Quién más iba a jugar? El Rock ¿No? Creo Sí A Popeino Full leyenda Ya Sí Ya es full leyenda Y Recién fichado Por The Cloud Gaming ¿Al día? Que lo he dicho bien En el Rock Shooter Ah Rock Shooter Sí Claro No, pensaba que No sea No sea No sea Está payaso Bueno Pero aquí Está Vegapatch Ahí dándole parte Ahí 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 se me gusta ¡Vamos! ¡Go! Vegapatch Ahí Vegapatch ¡Go Vegapatch! El internet del local Da lastima No Pero se acaba de decir Deimos que iba bien Pero eso es porque Eso es porque No tienen puestos Los puertos Como los tengo Yo en mi En mi consola Siempre que la pongo en el local Va fina El problema es que la gente No sabe ponerlas No sabe ponerlas El Deimos ha dicho hoy Que ha estado jugando De la semana contigo Y que iba bien Y con Samper Claro Se lo habrá inventado A ver pero Samper Tú eres la persona Que peor va Con todo el mundo En el torneo O sea que No eres la mejor No eres el mejor Para opinar Bueno Que no Que da igual Samper Ah dice el primer día Vale 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 Esto es la mira Samper es lo mío ¿No? Y Vegapatch Se la ha llevado Aquí Ya lo sé Vegapatch Que se pensaban Que era mentira Y si ya lo dice El Vegapatch Es que esto En serio Aquí tenemos 100 GB de conexión Así que el problema de conexión No va a ser 300 300 es verdad Encima O sea que El problema Si es Es del puto Nightcode Este De las narices Me va a dejar Me va mejor con el Riva No usa ¿Otro? Parque cuartos con Riva Por eso es lo único Que va bien Parece Lo de malísimos Dando el problema Será por el lag No lo sé Buy Rock Shooter Que ya no es Como decimos Ya no es Free Agents Ya hay varios Jugadores que han encontrado Equipo En mitad de la esta Ni Nieru también Rock Shooter Ni Nieru también Exacto Se lo merecían bastante Exacto Vamos a ponerle también El T Era de Cloud Gaming T G ¿Qué pasa? El Rachi Salte para abajo Wadler Pachi Pachi por favor Está bien En el chat Se puede decir Sí Sí la esquivancito Muy buena Es verdad que El lag es fuerte En tus partidas No sé si es por nuestra culpa O No lo sabemos O por el lag Pero es turbio Desde luego Es lo que hay El otro día pillé Mira revisando los combates El Nieru trolleando Porque como puedes poner frases En mitad del combate Puso No os pilléis al Virgi Ahí puedes trollearse Estás un poco ahí En la sala No digas GG's Vegapatch Hombre Vegapatch es un dios Vegapatch siempre Un caballero Fuera de la pista Dentro Bueno Ahora está Leiladri Todavía está con la sal Madre mía Ya hemos contado Que Ladri Estaba ahí con la sal Interna Bueno Ahora vamos a ver Que tal va la canción Del Rock Si Vamos a ver Con Rock Shooter Que tal va Este matchup Seguro que es jodido Para el Alex Probablemente Sea bastante asquiroso La verdad Si No ya Drix Te conozco Y cuidadito aquí Vamos a ver Vegapatch Ya sacando Vantaje de vida Parece que ya se ha activado El modo de ahí De hacer carrito Vamos a ver Si consigue hacerlo Está todas las pedazas Del local Aquí puestas en él Solo tenemos Un jugador decente Parece ser Por lo que estamos comprobando Y es él Vamos a ver Cuidado Intenta hacer los missups Uuuu Que bien Como ha calculado Ahí al Frank Cuando iba a cancelar Justo el parre No por nada Es el mejor jugador de España Sí En realidad Es Mejor jugador de España Y del local Sí Pero no representa Y hay que estar contento Por ellos Eso es Al final Es representante nuestro Desde aquí Nació aquí Exacto Le dimos crecer En aquí Básicamente Cuando no era nadie Cuando dio tercero En ese primer torneo Cuando venía una página web De noticias De videojuegos Cierto Y todo el mundo decía Que ganaba Porque nadie conocía A ese bicho Al moradito Que este chaval No era bueno Lo típico Yo vise de todas formas Yo hice un poco de estudio Y dije Viene un pavo Que tiene puntos Nadie tiene esos puntos aquí Pero la primera Ya sabes lo que pasó La primera dijeron Que era porque No se conocían Top 3 Sí Realidades Luego top 1 Luego top 1 Para siempre Bueno no para siempre Pero casi siempre Solo Deimos Deimos Con el Barcelona El Barcelona Y el local Deimos El feudo le tumbió Le mató el Minieru Y le mató Sí bueno Pero los Barcelona Los Barcelona Ah y le mató Ferrecha Nuestro residuo Que ahora está en Alemania Ahí trabajando Madre mía Y el Adri Y todo el mundo Decidiendo de quien es culpa El lag Que no se enterar Que es culpa del lag De la mierda No hay codex Y es que No podéis discutirlo eternamente Pero esto parece que va mejor Sí Eso es verdad Este parece que ya va bien Y Vegapatch Que se lo lleva Pone el 2-2 De vuelta en el carajo Sí es lo que dije Se ha visto claramente Esto muy complicante Que Vegapatch Es top player del país Y seguro que el Alex Debe tener bastante Pobre este matchup Tiene pinta De que este matchup Al Alex Es de remar Bastante fuerte Y bueno Pues ahora va a venir El dios El Apopaygot Apopaygot El chaval de 16 años Preparado para todo El chavalote Vamos a ver si la nueva Guardia Se caga a la vieja Básicamente es la New Hope Sí La New Hope Es como la nueva peli De Star Wars Pero Con Street Fighter Players Exacto Y Apopaygot Ahora mismo Es como se llama La La Jedi ¿La Jedi La Rey? Ah Rey Pues Apopaygot Sí Pero ella no tiene la fuerza De minuto Él ya ha aprendido Yo voy con Apopaygot Yo Ah no Voy con Vegapatch Perdona Es verdad Yo voy con Vegapatch Más que nada Porque como nos quedemos Los dos equipos de Madrid Fuera El retrato es grande Y no soy yo Que uno al menos entre Bueno Se hace de la de Apopaygot A la de Apopuchi Sí Sí a ver Eso ya lo de Rocky Samper Es algo entre ellos Que no es muy raro Da igual Aunque jueguen Eso será cosa de las compañías Imagino 21.402 Points Mother Mother of mine Es super diamante Ahí está Al borde del Master Y bueno Vegapatch Vamos a ver Que puede hacer Con el nuevo chaval Que hace mucho Que no juega con él Cuidado Creo Ah no Si le juega en la final Esa Aquí offline Le ganó Vegapatch En ese torneo Creo Pero cuidadito Que Apopaygot Ya está ganando Le ha sacado media vida El get the rushdown Ahí Vamos a ver El encounter Bueno Bueno Vamos a ver Si ahora empieza A comerse la basura De Vegapatch Tiene trigger Vamos a ver Si lo activa Le hace de nuevo Muy bien Seguro Esa paquita Encima Le mete contra esquina Cuidado Aquí vienen los missas Del ken Uh ha fallado Ahí el target combo Por el rango Intenta entrar con esa E Pero ahí ya no es positivo Eso Le activa el trigger Aquí vienen las movidas Del punk A ver que hace Con esas polas Que bien cubierto Pero ahí tira de nuevo De V Reversal Haciéndolo muy bien Cuidado Que no está En el borde Del combate Vamos a ver Que intenta Vegapatch Que frame trap Nada Y que bien La task Se la ha cogido Que buena Que buena La comeback Increíble Lo ha repetado La verdad muy bien El Vegapatch Pero la ha tenido Bueno Se está acojonado Ha tenido que usar Sus peores trampas Si Es lo que hay Ha tenido que utilizar Los trucos Los gimmicks Las basuras Y le ha valido Para llevarse el round Cuando lo tenía difícil Vamos ahí a empezar el run Y le intenta saltar Pero no me sigue Dar ese cross De nuevo Más paciente Vegapito De nuevo el ex Vamos a ver Intenta meter el target combo Le cuela el puño Muy bien Ahí por delante Que fluyo eso Por favor Le va a engachar Uh Entonces la pilló otra vez Tocando Hasta ahora Popayino Mucho Muy liado ahí No sé cómo está Este matchup La verdad Da igual Pero tenemos un equipo de lows Funk Dalsim Y la calling Bueno la calling Un poquito mejor ya Bueno vale Y bueno Vamos a ver El heroes team El heroes team Pero tenéis a un suplente Va con birdie Bueno Pero por eso está en suplente Por eso es el suplente No es un hero Y atención Que a Popayino se puede Cuidado en este round Que está un golpe Activa ahí Guardiaz La guardiaz Va a tener que tirar de la basura Oh A Popay Go Atencillon Va con lag Pega patch No lo sabemos Ese dash no se ha visto ¿Verdad? No se ha visto Yo no lo he visto Ah no que es el Ken Vaya Vamos a ver A Popayino Oh pero le va a agarrar Uh Atención el ex Cuidadito Vegapatch que se pone serio No quiere perder con el chaval Porque ya irán que está acabado Que le ha ganado La nueva sangre La new generation Se están jugando aquí Las jerarquías Vamos a ver Y de nuevo Ahora Lleamos la ventaja de vida Para Vegapatch Pero sale Este tiene muy bien Los super regresas Pasa ayuda Presión Cuidado que le ha agarrado Y aquí es donde está el Ken Uno le consigue hacer el throw Buenísimo Otro no Vamos a ver Ahí puede tocar Vamos Le tienes Le tienes Le tienes ya Tetrapatch Oh Le hace dos veces La vida Oh lo ha intentado Ahí la frame trap Estudio está acojonado Está ya muy difícil A Popaigo lo siento Todavía eres muy joven La una Eres el futuro Tuyón Pero apito que es el 162 Tuyón Vamos Vegapatch Vegapatch Poniendo el carro S1-0 Y ahora empieza a aguance Por parte del Real Madrid Por cierto Sí Está obligado de hecho Está obligado Pues Vegapatch Que ha funcionado el fichaje El fichaje estrella De momento cumpliendo Ha estado al principio Ahí con dudas Pero ha cumplido Solo va perfecto con Rock Bueno pero con Rock Claro Porque es el Alex Y tienes el matchup a favor ¿No? Cachondo Estamos todos subidos Encima del Vegapatch Como parece la mochila del Link La mochila del Link Ahí con todos los objetos Mira Tengo la mochila No, no está viendo el Seathock Pero da igual Suerte He traído la gorra Que me comprasteis en la carretera De verdad Por vosotros Os quiero Es cierto Y bueno Vamos a ver Que Vegapatch Para abajo No sé si se ha puesto Para abajo Vegapita para abajo Que empieza Que nos está oyendo Que estás escribiendo en el chat Wansere Wansere Wansurururuch Samper Es cosa de No creo que sea cosa Con el Sio Ha pasado muchas cosas Sí Fue nuestro regalo de cumple Para el Gishen Nos compramos yendo a un ¿Sí? ¿A DFT? ¿A DFT? ¿A DFT? Era un coche en el que íbamos Adri, yo, Seathock Yo creo que era la DFT Yo creo que era la DFT Creo que era la DFT Sí Y Carter Sí, fue la DFT De hace El año pasado De un año De hace un año Exacto Sí, que fue con Carter Seathock Yo, Nur y Adri Vamos en ese coche Sí, es cierto Best car ever Best car ever No, el año pasado Hace dos años Hace dos años Hace dos años Hace dos años Fue Y bueno Vamos a ver Wanzer Va a empezar ahora Rock No va a empezar ¿Quién había empezado antes? Eh, Fanolo, tío Que tú has estado aquí Con nosotros, tío Jugando ahí Siendo un soldado Exacto Fanolo, sabes que es importante El momento soldado El momento en el que tú estás ahí En la trinchera, tío Y te toca salir Exacto Sabes que Vas a la guerra Y te encanta Y es lo que hay Fanolo, al final Es parte de este Real Madrid Así que ahí quedará Si gana Es parte de ello Sí Uy, madre mía Vamos a ver Cuidadito Vamos, Wanzer Capitán Wanzer no quiere que lo haga todo El fichaje No quiere que hablen Los mentideros Y dirán que eso lo han ganado Por los dólares Así que ahí está Cuidadito ya Wanzer intentando demostrar Pero le pilló el Crash Counter Y aquí viene Vamos, capitán El Alex Que te puede matar de dos misap Así que hay que tener cuidado Pero viene ahí Tocando el capi Vamos a ver Uy, qué guapo Activa ahí el trigger 2 Cuidado Está en la esquina Otra vez Le hace la frame trap Del trigger 2 O sea, no está pudiendo reaccionar Wanzer Pero ahora toca Y dice Mira, yo paso Ya se le ha acabado el trigger A Alex Así que ya no va a poder Hacer esas frame traps Oh, se levanta ahí Con el Super Bueno, no sé El Super Mario Sí, ahí está el Super Mario Y se lo lleva Rock Shooter De la contada De la nada Rock Shooter sabe Que me puede reventar A mí Por eso se ha querido poner Primero Y dice Déjame Que yo me quiero Fundir al Guille Si gana al Wanzer Sí, el Wanzer Le ha dado problemas Pero lo ha remontado En un pit pass Vamos a ver Cuidadito Ahora tocando bien Rock Shooter Ese trigger Que ha hecho bastante daño A Wanzer Vamos a ver si puede reaccionar Uy, se la había jugado ahí mucho Rock Shooter Pero no consigue castigar Wanzer Vamos a ver el counter Pero no lo saca nada más de ahí Jugando muy paciente Tiene mucho miedo aquí A que le entre Porque si no sabe Que no puede salir A lo mejor una vez le entre Y bien ahí No consigue hacer el antiaéreo Vamos a ver que intenta Uy, salto neutro Salgo de V reversa Se duele bien Wanzer Le da el counter Super Mario Pero no consigue confirmarlo Muy bien ahí Castigado por parte de Wanzer Vamos a ver ahora que intenta Otra vez el salto neutro Dos veces Pero ahora sí que se come el agarre Vamos a ver la ventaja de vida Que bien ahí el bajo Le ha ido a baitear el agarre Vamos a ver que intenta ahora Que bien Wanzer Jugando como un dios ahora Demostrando que Madrid No solo ve a Pito O no Ya lo veremos Se va para atrás Tiene mucha ventaja de vida Cuidado que te la lía El Alex en la mínima Critica LAR Trigger Alex Como te dentro de una vez Puedes estar muerto Así que cuidado No está todo dicho Que bien ahí Tocando Estaba esperando su momento Ahí diciendo El flojo de Estreban Rar Sí No sé cuándo Yo voy a tocar después De cada una de las mierdas Que haga Que alguna entra Pues vamos a ver Si esto es un peludio Del Real Madrid de fútbol A ver si gana también El de baloncesto Ya lo hizo Ganó la Euroliga Por el talismán Va a ser la semana mágica Puede ser Puede ser la semana mágica De que todo lo Real Madrid Madre mía Hat-trick Todo depende de nosotros Sí porque el de fútbol Sí Ya está jodido Ya está ahí De momento habíamos conseguido Lo que no habíamos conseguido nunca Un punto Es verdad Ya habéis jugado a Atleti Ya estáis empatados En la tabla Uh Le mete ahí El agarre Uh Vamos a ver ahí Wanzer que bien Full castigo Vamos a ver Que intenta ahora Tiene el trigger uno Ahí está Vamos Claro tonterías Oh la mata Madre mía Y el capitán Demostrando que el Real Madrid No es solo Vegapatch Que él también puede Capitán Wanzer Wanzer El roque Ah sí A lo mejor ha estado Demasiado poco paciente Vamos Wanzer Son tuyos Joder Ahí está Wanzer Quiere ganar esto El capitán Quiere demostrar Que no solo tienes el talonario Que también están Tienen ahí su habilidad ¿Ha jugado como un dios Ahora el Wanzer Sobre todo En el segundo round Ha jugado como un dios Demasiado bueno En el segundo round Sí Destello Full destello Y ahora vamos a ver Si va a Bancito Wutty O dejan a Popeye Que ha te relajado Con la presión De ser el último Tú querías ser un héroe Con Alex Y no te dejan Los ciudanes Y los pavones Si hubieras ido contra mí No hubieras remado Tendría que haber remado yo Pero te ha tocado contra Wanzer Así que te ha tocado De remar a ti ¿Ves lo que? En las galeras Siempre hay uno Que hace más el trabajo Que otros Sí Siempre Siempre hay alguno Que va a guiar más Y otros que Sí No se han visto quién iba Si va a Popeye Y le dejan otra vez Para el final Para darlo todo Y dejando la presión Al chaval En la primera Vamos a ver aquí Si va a ir a Mancito Guti ¿Qué tal? Ahí va a Popeye No se va a quedar esta vez ¿Un sabidudú? ¿Dudú? ¿Oh? ¿Está dudú? Lleva a dudú Todo el puto día O al menos Desde que he mirado Lleva a dudú aquí Todo el día ¿Sí? ¿Dudú? Ah, pero de quién hablar ¿Dudú Samper? ¿O Dudú Bacu? No, Dudú el guapo No, Dudú nunca está Dudú nunca está Solo en nuestros corazones Y bueno, ahí Apo dudú Apo dudú ¿Todos son dudú? ¿Dudú? 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 O, Samper dice que el guapo es él Bueno, Odaku liga mirando al mar Tú no Sí, en realidad es Porque no hay mar en donde vives En América no tenéis ni idea de inglés Y único que vivo En realidad es Ya, pero Popeye se está follando a OneZer Sí, eso es verdad En realidad es Y bueno, vamos a ir ya ahí con el tema Evidentemente No, eso porque es un perfil Exacto Pero bueno, a lo que íbamos Ahí va el OneZer ¡Oh, pero un geto! Y vamos a ver que ya saca media vida a Popeye Que se ha estado ya metiéndole Y atención, aquí esto es el de Rengareño ¡Oh, lo ha pillado muy bien! Pasaba a ser Stun ahí ese Ex, cuidadito ¡Oh, falla el agarre! Pero era todo calculado Una frame trap ¡Oh, qué pena! Vamos a ver que activa ese Trigger 2 Se ha pillado el Trigger 2 Contra Popeye No, vamos a ver si no le cuesta Wither, Wither En vez de OneZer, Wither Wither que se tira de mano Ahí ese Trigger 2 Madre mía, falla ¿Qué ha hecho ahí? No sé, ¿qué ha intentado? Muy bien se levanta Ha intentado eso antes Yo creo Cuidado que está Los dos se levantan con basura El Trigger, los dos lo tienen activo Los Dazs, a ver Aquí viene el Daz del Ken Wither todavía tiene ahí un Daz y un Ex Para salvar la situación ¿Tú dan agarre? Está intentándolo Vamos a ver ¡Uh! ¡Oh, fallado! ¿Por qué sé? Pero, ¿qué ha hecho ahí? Se equivocó el botón Eh, jejes Eh Se equivocó el botón Y cuidadito Vamos a ver el throw ¡Uh! Bien ahí el agarre Y le va a meter contra la esquina ¡Uh! Muy bien ahí el counter Los dos tranquilamente Pero de cuando se ha llevado Popeye No, vamos a ver que le tiene contra la esquina Intenta meterle ahí Le va a coger Vamos a ver que intenta hablar El agarre, el run Ahí está El puño medio ese ahí Muy bueno de Ken Ahí entra en el Vortex Ahí te toca adivinar Ahí vienen los dados Otra ahí le hace la fake kill Y se lo va a llevar A Popa Igot Que se carga A One Z Ha intentado el C.A. Y no le ha salido Ha intentado la caladurez máxima Madre mía Es lo que hay, ¿no? Sí, son Algunas son tiradas con razonamiento Otras simplemente es full demencia Pues A Popa Igot Que gana su primer combate En la primera jornada Que participa O sea que ya Ya cumpliendo para el equipo Ya ha salido rentable El fichaje El Ken roto, hombre Ken Dice las mal lenguas Que es malo Pero no Yo creo que no está malo La verdad Tampoco es un No está roto Ni mucho menos Pero es lo que Y ahí va Y ahí va Durdamon Durdamon Ahí va Durdamon Que va a intentarlo Y... Si no Puede poner otra vez Vegapito el 2-0 Ya lo veremos Si Guille hace carrito Bueno pues Vegapito para abajo Que no te enteras Mucho escriben en el chat Pero hay que bajar cuando toca Eh, hombre Si, está claro Si solo uno Era una vergüenza El Ken Ahora ya Le han dejado Majete Sin más Bien Y... Y ahora Ya está Ya se ha ido Vegapatch Para abajo El throw loop Si, la verdad Es que el throw loop Es un cachondeo Al final Los daditos Los buenos dados Que han matado a Wanzer Le han dejado Reventaico Con el throw loop Pero ese Ya lo perdió ¿No? El throw loop Ya no lo tiene Teóricamente Dice la legenda Pero que... Wanzer ¿Quién al... El Ken no tiene ya throw loop Se lo quitaron Bueno el loop Bueno el loop no tiene Pero tiene el vortex ahí De tirarte De hacer las movidas En el primer combate Me he equivocado El botón Luego... Ah, sí A tirarte La flauta Porque no quería Coger el trigger 2 Ah, vale Que lo has cogido sin querer Ya no se ha extrañado Que era raro Que fueras con ese trigger Pero bueno Ah, sí Vale, pues ya está Mingun Ratio Desde que lo quitaron Y tal que... Abusaba de eso Es lo que hay, ¿no? Al final era una basura Que había que abusar Y la Tatsu Ex Que te dejaban positivo Es muy divertido Eso era vergonzoso Pero vamos A nivel... Bastante, sí Porque te la tirabas Y a la presionabas Como... Exactamente No tenía que pesar Absolutamente nada Y bueno Vamos a ver a Popa Ino Que en el último torneo Quedó mejor que Dirtamo Así que Cuidadito ¿Quedó tercero? Sí, quedó tercero Solo vega patch Y no sé quién Proce 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 No sé por segundo Pero ahí no vega pita Por el primero Y vamos a ver ahí De sacándole mucha vida Muy bien ahí zoneándolo Con la polita A ver qué intenta con la ciencia La ciencia se ha ido un poco A tomar vientos No la puede recuperar La ciencia no se recupera Es lo que hay Intenta hacerle ahí El run correr Digo, el run correr Rara agarre Muy bien ahí SB Esa patada fuerte Y de nuevo zoneándole Guille que Oye Está jugando más tranquilo Más Uy ¿Qué? ¿What? Eso ha sido un lagazo Casi No sé si le está yendo bien A él Pero Sí, pero Dice que Sí, ahí se ha visto Raro Ahí ha pasado algo Bueno, lo que hay Estamos en el tercer mundo De las colecciones O es el tercer mundo El servidor este No sabemos Nunca nos queda claro Y bueno Guille que sería el primer combate Quiere cargarse a la joven promesa Dice yo soy un abuelo Soy un veterano Aquí No me va a sanar tan fácil Enseñar los fundamentos Recogidos durante años Con el label Ah no, que sé No tenía fundamentos Perdón Bueno, es lo que hay Los dados No había fundamentos ahí Joder Con el label no La step kit No eran fundamentos Era step kit Adivina de penanza Era otro tipo de muñeco Dejémoslo ahí Este premia más Los fundamentos Y jugar bien Y sólido Por eso Guille no ganó Y vamos a ver ahí Cuidado Intenta meter el puño medio Nada Ahí saliendo muy bien Ahí ahora sí Que hoy que listo Ahí con esa jugada Uh Lo ha intentado hacer ahí La frente Pero no ha picado A pop ahí No Que Guille que tiene todo Las barras de CA Pero Lassin ya sabemos Que En CA Cuidado que es muy bien No Ha fallado Pues sabíamos que sí que entraba Ha habido aquí un engaño Sí Completamente Y el destino Lleva lo que lleva Sí Lo que hay Y se lo va a remontar De la nada Se lo ha remontado De la nada Se siente robado Totalmente Ha sido un atraco Yo lo entiendo Era combate Ha fallado Y a partir de ahí Ha venido la remontada Free Cosas del online Sí Yo le he visto celebrando de pie Ya te lo digo Un fallo Una vida La típica del dancing De toda la vida Es probablemente Sí, sí Ahora vendrá a comentar su opinión No os preocupéis Pero ya lo estáis dando por muerto Déjalo Que no sea muerto Todavía Todavía puede ganar Todavía está ahí Mira, mira, mira Ahí va Es zoneo Zoneo La verdad es que Fuera de coña El dancing probablemente Sea el único muñeco Que no tiene nada demente Para poder jugar demente En el juego No, realmente no Tiene muy poca El resto de muñecos Tienen alguna tontería Siempre, aunque sean malos Desde el Alex Que es malo Pues siempre tienen La turbidez del Vortex Y matarte Tiene sus mix-ups Pero al final No son mix-ups De matar ¿Sabes? O sea Es un poco ahí De jugar muy bien Mira, pero todavía Tiene probabilidades Porque lo tiene ahí en esquina Bueno, el trigger 2 Es verdad que es un poco Demente Pero hay que saber usarlo bien Sí, yo normalmente No veo mucho robo Con el trigger 2 Normalmente veo una pelotita Que acaba quitando Un poquito de vida Y un poquito de A ver, bien usada Es verdad que funciona mucho Pero es complicado Mira las cristales De este chico Y bueno Para ir haciendo el carro Renunciamos 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 Y todo a Vegapatch Todo fiado a Vegapatch De nuevo Intentando hacer el carro El fichaje estrella Que está saliendo Ha costado muchos millones Y tiene que hacer Rentable su fichaje Eh... ¿Lo habéis visto? Sí Todos pensamos Que ese anterior Ahí voy a entrar Está on fire El lag también Por lo que he visto No A ver, es verdad que Yo pensaba que había entrado Ese super Pero si es que Era imposible Reaccionar a O sea, bastante He intentado reaccionar A un salto Y ya habéis visto Lo que ha pasado Hay que abrir los puertos De la consola Por si acaso No lo sé Pero... Para dejarlo ahí No voy a ser que seamos Joder Pero es verdad que Es tan poquito turbio Hoy el tema El lag No sé con todo el mundo O todo el mundo se queja hoy Si me dices Si me dices Que me han bajado Con un atachu Pero me han bajado Con un salto Y aún así No he podido castigarlo Sí Bueno, no he castigado Por un puto frame Y ya ha entrado En el vortex del Ken Y chao Vale, el vortex del Ken Da igual Pero es que eso también ayuda Cuando hay lag Hombre, sí Yo te digo que no No iba muy fino La Popeyegao juega como dios Sí A ver Es lo que hay La Popeyegao es la futura estrella Pero no voy a De madre Pero te digo que no me ha ido Mucho mejor que con Contra Iván Iváncito Goody Que está esperando En la recámara Por si gana Vegapatch Así que vamos a ver Y de ahí Atención Empieza a activar las bolitas Muy bien Ahí sacando mucha ventaja A vida que viene el counter Le va a meter ahí Contra la esquina Le está sacando media vida Ya le tiene bastante bien Ahí a Popeyeo Que no puede con Vegapatch Está pudiendo con el resto Pero no ¡Uh! Pues cuidado Que todavía está ahí Al borde de Ozuber Si viene aquí la comeback Nah, Vegapatch se va para atrás No quiere saber nada Del Ken en la cara Que viene ahí el crash counter Le pilla ahí el barrido Vamos a ver Pues está Ahora muy, muy, muy paciente No tiene prisa Sabe que si intenta entrar Se va a ir Y ahí está Y no sé Hoy es el día De que todo el mundo Está con problemas De lag No sé qué pasa hoy Pero si hasta él Ha fallado el combo De la Tatsu Sí, sí O sea que no soy yo Que también él ha fallado Un par de cosas Y la gracia es que En los dos combates Que hemos tenido hasta ahora Ha habido quejas Múltiples Si no digo que no Pero si él también falla combos Es que algo falla Se ha levantado Con la Tatsu de 3 Pero no ha dado Sí, a ver Ha habido un momento Que se ha apreciado La pantalla también Ha sido un canteo Yo te digo que Diréis que no Pero iba como el puto culo Bueno A ver Es lo que hay Por eso está la fase offline Final Para que no haya problemas Con eso Oh, que turbio ahí Ese antiaéreo que ha dado Vamos a ver Ahora Le va a intentar sacar La ventaja de la vida Que le queda ya al Ken Defendiéndose Pero se toca ahí En el segundo hit Del barrido Ya está Y ahora Tiene que zonearle Ya lo tiene muy fácil Vegapatch Le tiene casi a un poken O sea que con calma A ver si le hace la típica De ir para atrás Y el potosa Este ex Pero también hace barra Así que De momento zoneándole Con las pelotitas Va a tener ya V-reversal Los dos jugadores Ahí lo tiene ya Popa Hino Ya está a un chipeo Y se lo va a llevar Con la pelotita La pelotita Y Queda Ivancito Guti Que antes Haga la round A Vegapatch Y ha sido el que más cerca Ha estado de ganarle Así que Vamos a ver Si le consigue remontar O el Real Madrid Sería su primer punto Por fin El pointo El pointo Lo ha fallado Porque estaba De pie Falla cuando estaba de pie Dicen que así No lo sé Puede ser Y Rock Fuera Para abajo Wanzer baja A Madrid FGC Y a Popa Hino Ivancito Guti Que es el que queda ahí Ya está Popa Hino abajo De señores El fan Bueno El fan Con LAV Creo que gana un poco También No Bueno Si remontamos A lo que han hecho Otros equipos Esto tampoco está muy Fuera de lo que pasa Por ahí Hay equipos Que también son carreados Y de esos no habla nadie Eso es verdad Eso es Realidades Ahí tenemos a Tars Con dos MVP Aunque hoy los gemelos Han sacado la casta Y han sacado el punto Si no Les quedaba otra Y Alguno Y Rock Rock en su equipo Ha hecho un carrito Exagerado Pero bueno De momento Vegapatch Vamos a ver Si consigue reventar Le han comprado Unos comprimientos El talonario No se dice Pero ha sido Un fichaje costoso Así que Tiene que rendir Si no Tiene que justificar Su fichaje Claro Esto es como Cuando se fichó a Bale Como cuando se fichó a Cristiano Ahí hay mucho dinero En el juego No es nuestra culpa Exacto Yo quiero jugar siempre Pero si me den a que Deja a Ronaldo Pues no hay que dejarle jugar Allí han fichado Al nuevo Mbappé Por así decirlo Madísimos dando problemas ¿No? Han fichado Al Popaíno Que era el primero En el draft ¿Sabes? Y el only está trameando Para intentar fichar Al Riva Para el Sonic Boom Y quería fichar Al Dalad Y digo no, no A ver Nacionales Riva vale Madre mía Pero si el Riva no viene El Riva no viene Ya por eso No puede Pero Está intentando Buscar un fichaje estrella Ahí para el Spectre Uh Vamos a ver Cuidadito aquí Vamos a ver Que puede venir La remontada De Ivancito Guti Que no está todo dicho Que está un poke De Sturr Pero Apache está también A un solo golpe De llevárselo Activa ahí Los banquitos Ya va a la playa Va a poner los flotadores Ahí está La maca Cuidadito Y le botan saltando En la boca Para hacer antiaéreos Y la clásica De Vegapito En Insta Un overhead Un candidato prometedor Tiene un candidato prometedor No sé Veo no pese la comunidad Que estén fuera Y quedan poco No sé quién está segundo En el draft Pero el primero está Popayno Ya está cogido Y está cogido Es el número uno Del draft No sé quién puede ser El segundo Y el tercero Vamos a ver No sé Ahora mismo Que te quede fuera Que sea buena Aparte de la Que se me ocurre Así a poco de pronto Hombre Alguno hay Sí, sí Bueno Luego estemos a pensar A lo mejor Que haya alguna Joven promesa Y se lo va a llevar El carrito de Vegapatch Perfect Con un combate Bueno Capitán Todo hay que decirlo El Capitán ganó una Grande Vegapatch El Capitán Ha podido hacer algo A mí Dicéis que no A mí me ha robado El lag una partida No No Lo he vuelto a decir Lo he vuelto a decir Increíble Increíble Y bueno ¿Te pones? Venga ¿You put yourself? Sí, yo que llevo dos aquí Nos vamos cambiando Y bueno Que entren Quiere al tercero En la jornada